Me parece bien la oportunidad y también que eso muestra una vez más que las personas con una discapacidad pues podemos aprender diferentes oficios. Nos sentimos que también el gobierno nos da parte en este periodo de gobierno porque en los anteriores fuimos dejados aislados totalmente y cuando en el 2006 se tomó de nuevo el poder, a lo inmediato nos tomaron en cuenta. Desde pequeña he tenido el deseo de aprender inglés y ahora que estoy teniendo esta gran oportunidad obviamente que me siento feliz y me siento realizada porque era lo que yo quería aprender. I believe that all of us have to say thank you to the president and all of the work team that works with the president.